Somos así, mi ojo, cobala, yo he traído el cuerpo y concierto. Sigo en ti con esta zona, aunque tengo muy loca. Somos un cobala sentimental, pero contigo quiero cantar. Somos así, mi ojo, cobala, yo he traído el cuerpo y concierto. Somos así, mi ojo, cobala, yo he traído el cuerpo y concierto. Somos así, mi ojo, cobala, yo he traído el cuerpo y concierto. Somos así, mi ojo, cobala, yo he traído el cuerpo y concierto. Somos así, mi ojo, cobala, yo he traído el cuerpo y concierto. Somos así, mi ojo, cobala, yo he traído el cuerpo y concierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!